Hola, aquí estamos desde Perfumar y este momentito lo vamos a tomar para conocer un poquito más qué es esto de aromatizar los ambientes y para eso contamos con una gran línea de fragancias y cada espacio de la casa, de nuestro hogar tiene su fragancia entonces vamos a comenzar por lo básico, vamos a comenzar por el baño el baño tiene que tener casi siempre, se busca, cítricos ¿por qué? porque neutraliza, porque hace más agradable y transforma los olores fuertes entonces, en esa gama podemos encontrar limón dulce con vainilla podemos encontrar verbena, que si bien es una flor, es muy alimonada podemos encontrar violetas, que es dulce naranja con pimienta, que este tiene su truquito ¿por qué? porque al dulzor de la naranja la pimienta la hace un poquitito más ácida y a su vez, más picantona y es verdad después tenemos citrus, que es naranja, pomelo y limón pink, que es pomelo rosado y les puedo asegurar que es fantástico todo esto en la línea de baños viene muy bien como también pueden ser las florales ¿por qué? porque siempre buscamos que cada ambiente tenga su propia fragancia vamos al dormitorio en el dormitorio tenemos toda la línea de perfumes como también tenemos la línea de maderas, vainillas, coco, coco con vainilla mezclas, mezclas de fragancia cada fragancia pura es muy concentrada entonces termina siendo muy invasiva y cansa entonces buscamos mezcla y ahí podemos encontrar flores blancas que es un buque de flores que tiene azar que tiene jazmín, lola podemos encontrar también amog, coni y después la línea, como ya sabemos la línea de perfumes paula, nina, flowers, lady, olympic entonces toda esta gama de aromas y estas mezclas hacen de que nosotros vamos a encontrar en una fragancia todo lo que buscamos nosotros porque nos gusta pero también la casa, el ambiente que se lleve bien, que esté cómodo y que esté confortable después tenemos para los comedores comedor diario, el lugar que más se frecuenta y ahí buscamos algo neutro algo que no nos invada como puede ser un bambú que es muy fresco puede ser un green puede ser un hawai que es mezcla hawai es mezcla de papaya de maracuyá y de guaraná frutas tropicales dulzonas pero que a su vez tiene el ácido del guaraná entonces no se hace tan invasivas y después para quinchos ya tenemos las más fuertes las que nosotros decimos tabacosas porque es la mayoría de los quinchos o los espacios grandes o garage necesitamos ahí sí una fragancia con presencia entonces ahí puede ir un vainilla porque no es un lugar que estamos habitualmente como un comedor diario bueno hemos hecho un repaso por todas las fragancias pero perfumar las invita a que vengan a buscar las que quieran las que les guste las que la que sientan que va con su ambiente siempre lo digo no nos cansamos en decir que perfumar es una empresa que vende fragancias y cada una tiene su lugar nos esperamos acá en perfumar independencia 4169 entre paso y la prida estamos de lunes a viernes de 9 a 19 contamos también con todos los medios de pago incluida la aplicación DNI con un 30% durante todo el mes todos los días un beneficio más que le queremos dar a nuestros clientes quiero agradecer profundamente a las revendedoras de Tandil de Pinamar de Miramar de Cariló que se han puesto en comunicaciones con nosotros que ya han emprendido este camino con perfumar con Zafirus han venido a buscar su kit inicial les recuerdo que son los que tienen 32 productos y el kit básico que trae 16 y entonces con mucha alegría porque eso es lo que tratamos de transmitir que mucho más allá de un trabajo o de un nuevo ingreso que también tengan esas ganas y esta contagiosa que es simplemente vender fragancias así que muchísimas gracias a todas las chicas que se han comunicado que han venido que se han tomado de la molestia y todas se han ido muy contentas porque no solamente es el kit sino también es el asesoramiento de qué es lo que compraron para después poder decir también a las que venden de qué se trata cada fragancia esto es perfumar de qué se trata de qué se trata